Hola, mi nombre es Jostelina, vine a exponer un trabajo de investigación que hice en el marco de mi tesis y de maestría de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba. Hace un tiempo que vengo estudiando las políticas de inclusión educativa, en el tome como recorte empírico en el programa Escuela Centro de Cambio, que es un programa provincial que se diseñe en el año 2004 y se comienza a implementar en el 2005, del 2005 al 2010. Este programa nos tiene como objetivo promover la transición, la mejor transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria. En el momento en que se diseña la iniciativa, el primer año de la escuela secundaria, era el que presentaba mayores índices de fracaso escolar, repitencia, abandono. Y esto de alguna manera tuvo que ver con la puesta en marcha de políticas anteriores, por sobre todo en los años 90, donde Córdoba implementa la transformación cualitativa de Córdoba, más o menos en el año 95, de 95 a 97, y se decide la secundarización del séptimo grado. Esta secundarización del séptimo grado generó como un desacople entre las lógicas de la escuela primaria y las de la escuela secundaria, en términos organizacionales, en términos de incorporación de los docentes, capacitación de los docentes, y también impactó fuertemente la subjetividad de los alumnos. De ahí en más, el primer año de la escuela secundaria empieza a ser o se torna un problema en términos de acceso a la escuela secundaria. Este programa intenta compensar de alguna manera o poner el foco en este primer año, generando algunas iniciativas. Entre ellas, promueve un nuevo rol del preceptor, que tiene que ver con funciones, digamos, de tipo tutorial, justamente para que acompañe la trayectoria escolar de los alumnos. Otra de las iniciativas tiene que ver con periodos de ambientación, en todos los espacios curriculares, durante más o menos un mes, los docentes se dedican a promover una articulación entre los saberes que traen los alumnos de la escuela primaria con los nuevos saberes a incorporar en el primer año de la escuela secundaria. Por sobre todo, esta estrategia es importante en las escuelas públicas, que alberga alumnos que provienen de diferentes instituciones de educación primaria. Otra de las iniciativas tiene que ver con la constitución de espacios areales. La constitución de espacios areales en el primer año de la escuela secundaria generó la modificación, o intentó generar la modificación de las prácticas de los docentes, ya que los docentes tenían que compartir espacio de trabajo, trabajar en cátedra compartida, lo que fue un gran desafío y no necesariamente se logró en todas las instituciones. Y también tenía como objetivo la reducción de los espacios curriculares en la escuela secundaria. Obviamente que la constitución de espacios areales generaba que, en vez de que los alumnos tengan historia, geografía, física, química y demás, tengan ciencias sociales, ciencias naturales, por lo tanto era un solo espacio curricular. La investigación, yo tomé dos escuelas que estaban implementando el programa, dos escuelas que eran totalmente diferentes, sus condiciones eran diferentes, una escuela pública y una escuela privada. La escuela privada tenía todos los niveles, del nivel inicial a nivel de educación superior. La escuela pública era un IPEM, que solamente tenía educación, digamos, brindaba educación secundaria. Y como para que, digamos, tengan una idea del tamaño de la institución, en una, el primer año tenían tres secciones de 35 alumnos, mientras que en otra eran dos de 15. Y la cantidad de profesores, bueno, también era diferente en una y en otra. Lo que, uno de los hallazgos de la investigación tiene que ver con que una misma normativa, en términos de innovación educativa, se apropia, se resignifica de maneras diferenciales en las instituciones en las que se pone en práctica, cuando estas instituciones tienen condiciones de posibilidad diferenciales, como en este caso la institución pública y la institución privada, esas condiciones diferenciales de posibilidad generan, posibilitan o limitan el cambio. En el caso de la institución pública, los cambios fueron muy lentos, los docentes se generaban dificultades para que los docentes puedan trabajar en equipo, no solamente por la predisposición de los docentes, sino porque en materia de política educativa, tampoco se estaban garantizando los espacios para que ello ocurra. En la escuela privada, quizás esos espacios se garantizaron, aparte de los recursos en materia de política gubernamental que se establecían. Una de las principales, quizás reflexiones, no sé si hablar de conclusiones en términos de política educativa, tiene que ver con que existe una necesidad de cambio en términos de las prácticas de los docentes, de las representaciones que tienen, de las posibilidades de trabajo en equipo, pero que también son imprescindibles en términos de política educativa, garantizar los espacios de trabajo para que el acuerdo, la colaboración ocurra. Por lo general, el discurso político habla de colaboración, promueve la colaboración, milita por la colaboración, pero en la práctica esos espacios no necesariamente se desarrollan, existen. Bueno, tiene que ver quizás con esta contratación histórica de los docentes por hora cátedra y la contratación por cargo. Quizás una contratación por cargo podría permitir una mayor articulación de propuestas, un mayor conocimiento de los docentes y de la generación de iniciativas institucionales. Gracias. 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 Gracias.